Para que funcione este altavoz primeramente tienen que conectarle este cable en el auxiliar para que haga de antena. Luego encendemos el altavoz. Y para entrar en la función de radio le damos al botón de LED. En la opción de FM para poder grabar las emisoras tenemos que darle al botón de llamada. Cuando termine de grabar las emisoras lo único que tenemos que hacer es darle al botón de siguiente. Y pasan las emisoras que ya están guardadas en la memoria. Y una cosa más, si es que no quieren que la luz se mantenga encendida le presionan al botón LED, lo mantienen presionado unos dos segundos y se apaga la luz. Le vuelven a presionar dos segundos y se vuelve a encender. Si le dan al botón pasa a la opción de Bluetooth que solamente es conectarle con el móvil. Tiene la opción de auxiliar que sería conectarle este cable a lo que es el ordenador o un televisor para que funcione como auxiliar. Pues nada más, eso es todo. Gracias.